si quieres seguir disfrutando de toda la acción del cine mexicano en cualquier momento y sin censura descarga la aplicación de free tv de tu tienda de aplicaciones favoritas a ver muchachos como estamos aquí aquí jefe estos muchachitos que todavía no quieren cantar ustedes ya están listos para grabar el mensaje para su patroncito a ver quítenmelo las vendas les voy a dar la oportunidad de que mueran con dignidad quién iba a decir que iban a tener sus 15 minutos de fama no se pueden quejar díganme qué se gana con quererse meter a la fuerza a mis territorios y dime cuánto les pagan por su sacrificio digo si es que les pagan ya le dijimos solamente somos piones del comandante cero don elías quién comandante cero pues de dónde sacó ese nombre ese pendejo de seguros de alguna película de narcos seguramente a mí me interesa saber de dónde salió ese mentado comandante cero ya le dijimos es el jefe de la plaza de san diego y de todo el sur de california es todo lo que le podemos decir de seguro tu comandante no sabe con quién se metió verdad verdad que no pero muy pronto lo vas a ver muchachos preparen la cámara y empiecen a grabar el mensaje que las imágenes sean claras y contundentes para que de una vez por todas sepe cementado comandante cero quién es el que manda aquí el mismísimo patrón del diablo no se preocupe jefe el mensaje le llegará clarito ya verá usted después de esto me los manda directamente al infierno y me los saludan le dicen que lo manda a saludar su patrón como usted Ardene patrón del diablo sonríe muchachito y dígale hi a su jefecito a ver tú muchachito qué es lo que le tienes que decir a tu comandante cero qué es lo que le tienes que decir comandante cero comandante cero Vamos, muchachos. ¿Cómo te fue en la escuela? Bien. Hoy no me dejaron tarea. Qué raro. En nuestros tiempos, los maestros eran más exigentes. Por todo, nos dejaban tareas, ¿sabes? Voy a tener que hablar muy seriamente con ellos. Yo no sé dónde iremos a parar con esos jueguitos, ¿eh? ¿Por lo menos vas ganando? ¿Sí? Qué bárbaro. No sé si me fijasmmen así, ¿sabes? Si. No sé si me ame. ¿Quieres ahora? Ahí va nuestro objetivo. Dale, pelón. No se nos vaya a escapar este cabrón como la última vez. Y viene solo. Nomás cuidado, pelón. No te le pegues tanto. No se vaya a dar cuenta que lo venimos siguiendo. Tranquilo, Teo. No es la primera vez que lo hago. Además, lo tengo bien medido. Espero que ahora sí pueda estrenar mi arma. Con una chingada, Raúl. Te he dicho infinidad de veces que tengas más cuidado con las armas. Chingada. No pasa nada. Tiene el seguro puesto. No pasa nada, no pasa nada. Recuerda que las armas solo las carga el diablo. Sí, pelón. Las carga el diablo. Pero las disparan los... ¿Para qué te digo? Mira, Raúl. Esto no es un juego. Debemos de quedar muy bien con mi tío. Si de verdad queremos salir de mataperros. Perdónenme. Ya no volverá a correr. Pues eso espero. Bueno. Sí, soy yo. ¿Quién habla? Eres tú, Pablo. Habla más fuerte que no te escucho. Yo tampoco te escucho bien. Lo que pasa es que vengo manejando. ¿Qué pasó? ¿Cuándo vienes a visitarme? Para ponernos de acuerdo en un nuevo negocio que estoy emprendiendo. Quiero a ver si le entras. En sí ya me llegaron los permisos del gobierno. Me dice que puedo empezar cuando yo quiera. Mira, sí tengo ganas de ir, pero en esos días no creo. ¿Por qué? Si es por dinero, no te preocupes. Yo te mando para los gastos. No, no es eso. Mira, lo que pasa es que he tenido problemas con el rancho. Bueno, más bien con las tierras del rancho. Hay unas personas que me lo quieren rentar. Y pues la verdad no quiero. Lo que pasa es que me quieren forzar y no se trata de eso. ¿Y qué tan grave es el asunto? No, no es eso. Bueno, sí, mira, la verdad me amenazaron a mí y a mi familia. Y pues la verdad me quieren forzar y tú sabes que ahora se estira eso de estarte amenazando y esas cosas. Tú sabes, no hay que darle mucha importancia a las amenazas que nos hacen en la vida. Si hubieran querido hacerte daño a ti o a tu familia, ya lo hubieran hecho. No sé, a lo mejor, a lo mejor me anime, pero la verdad no me quiero arriesgar. Es más, mira, los que me amenazaron, tú los conoces. ¿Ah, sí? ¿Y quiénes son? Sí, mira, es el sobrino de... Bueno, no, no, ni siquiera tiene caso mencionarlo. Olvídalo. Yo digo que se las rentes y así tendrás un dinerito seguro. Así no te arriesgarás a que se pierda el cultivo. Mira, la verdad me están ofreciendo muy poco. Sí, luego quieren sembrar... Quieren sembrar hierba mala. Tú sabes que eso por acá en México está muy penado. No me quiero arriesgar. ¿Para qué quieres? Así ni mejor ni meterse y menos en México. ¿Y por qué no se las vendes? Ni loco. No, 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 no voy a venderlas. ¿Cómo crees? Esas tierras pertenecen a la familia. Han pasado de generaciones en generaciones para que terminen en manos de unos delincuentes. No tiene caso. Tienes razón, hermanito. Si necesitas una ayudadita, cuenta conmigo. Ahora, si la cosa es muy grave, puedo hablar con tu compadre Elías. Él tiene muchas conexiones con esa gente. Digo, para que te dejen de molestar. No, 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 ni le muevas. No, mira, mejor yo me las arreglo solo. Sí, de veras. ¿Para qué molestar a mi compadre? Ya sabes cómo es. Todo lo quiere arreglar con violencia. Como tú digas, voy a estar al pendiente por si se te ofrece algo. Cuídate mucho. Me saludas a mi cuñada y a mi sobrino. Saludos, tío. Anda jugando, ya sabes. Que ella es un jueguito de siempre. Ya me imagino. Si quieres visitarme a California, eres bien recibido. Piénsalo mientras que pasa todo eso. Yo te aviso. Recibe un fuerte abrazo, hermano. Hasta luego, bye. ¿Y ahora dónde diablos va? Mira, tú baja la velocidad, pelón. No voy a hacer que este güey vaya a sospechar que venimos detrás de mí. Vendrá la gasolinera. ¿Qué hacemos ahora? No, creo que no se ha dado cuenta. Dale, dale. Nos descubrió. Estoy seguro. No dejaba de vernos. Ya cállate, Raúl. Pareces un pinche niño. Te digo. ¿Bueno? ¿Qué pasó? Soy yo, Pablo. Ya sé que eres tú. ¿Y qué pasó de que no te entiendo? Me refiero si está todo bien en la casa. Ah, sí, todo bien, mi amor. De hecho, ya estoy terminando de hacer la comida. Me imagino que ya vienen para acá. Sí, claro. Estoy cargando gasolina. En 15 minutos llegamos a la casa. ¿Qué pasa, Pablo? Otra vez esos tipos, ¿verdad? Sí. Estoy seguro que me venían siguiendo. Nada más que me desvié la gasolinera para despistarlos. ¿Quieres que llame a la policía? No, no, no. Ya voy a la casa. Te digo que en 15 minutos estamos ahí contigo. No te preocupes, mija. No quiero que te arriesgues. Y menos estando Luisito contigo. No pasa nada, mujer. Nada más querías asesorarme de que estuvieras bien. Ya vamos para allá. ¿Seguro? Porque no te escucho muy convencido. ¿Seguro? No quiero que salgas de la casa para nada, ¿entendido? Está bien, como tú digas. Sí, central. Me podría decir por esa emergencia. Espera. No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Es solo un chamaco! ¡Están locos o qué? ¡No podemos matar a un hijo! ¡Vámonos! ¡La policía no tardará en llegar! ¡Vámonos! ¡Vámonos, imbécil! ¡Rápido! ¡Papá! 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 ¡No tienes nada! No, no. No tienes nada. ¿Qué pasa allá, Karim? No, tranquila, tranquila. ¿Está bien señora? ¿Está bien señora? ¿Se encuentra bien usted? ¿Eso es para mi larga? No, es mi vecina. ¿Qué fue el camino? No, pues nada. No más. Unos tres hombres que corrieron allá. Por favor, ayúdenos a mi esposa, ayúdanos, por favor, ayúdanos, se están desagirando, llámenos a la ambulancia, llámenos a la ambulancia. Nos sentimos mucho con Cero, pero ya no pudimos cumplir sus órdenes. Solo quedamos nosotros dos, de toda la gente que mandó, y ya ve, vamos a ser ejecutados. Así es, mi comandante Cero. Su plan no resultó como usted esperaba, y lo sentimos mucho por usted y sus hombres. Ahí le manda a mi patrón este mensaje, esperando que le quede bien claro. De lo contrario, el próximo en pasar por nuestras armas será usted mismo, y de paso, el resto de su gente. Que lo disfrute. ¿Qué quiere que hagamos, comandante? Usted manda. Por supuesto que esto no se puede quedar así. Ya sabíamos que este era el precio a pagar por nuestras ambiciosas pretensiones. Así que no me sorprende para nada. Pues sí, patrón, pero jamás pensamos que nuestros compañeros iban a morir de esa manera. Y nosotros sin poder hacer nada. No se me hace justo. Estaban indefensos. Ahora haremos la burla de todos si no le contestamos el agravio a don Elías y su gente. Estoy totalmente de acuerdo con el Tijuas. Hay que hacer algo al respecto, y ya. Habrá que preparar muy bien la siguiente estocada. Al menos para igualar la faena que nos acaban de hacer. Así que, déjenme solo. Quiero pensar muy bien en el siguiente paso. Les dije que me dejen solo. ¿Qué esperan? ¿Qué esperan? ¿Qué esperan? ¿Qué esperan? ¿Qué esperan? ¿Bueno? ¿Quién habla? ¿El comandante Cero? ¿Quién más si no? ¿Es una broma? ¿Tú qué crees? No acostumbro a hablar con traidores, pero haré una excepción por los viejos tiempos y porque tengo la curiosidad de saber qué es lo que quieres. Deja tus sermones para después, ¿quieres? Escucha, te voy a mandar un link con una información que aparece en YouTube para que la examines muy bien. Me imagino que tienes el mismo correo de siempre. Así es. Ya está. ¿De qué se trata? Primero analiza la información que te mandé y luego hablamos. Ya tienes mi nuevo número de teléfono. Cualquier cosa, me marcas. Revísalas. Tú a mí no me tocas, imbécil. Vamos, no pensarán que traemos armas escondidas, ¿verdad? Revisa la maleta. Un momento, cabrón. ¿Qué ustedes cuentan el dinero antes de entregar la mercancía? Pensé que iban a ser más caballeros con nosotras. Ya sabía que esto iba a pasar. Será mejor que nos llevemos nuestro dinero donde por lo menos nos traten con más decencia. Esperen. Disculpen. Lo que pasa es que no habíamos tratado estos negocios con mujeres. Pues ya deberían irse acostumbrando, ¿qué no? Yo lo que digo es que este negocio es para hombres y no para mujeres. Andas atrasado de noticias, amigo. Este negocio lo iniciaron los hombres y las mujeres. ¿O qué? ¿No has oído el corrido de Camele a la Tejana? Claro, la de contrabando y traición. Bueno, pues. ¿Van a ser negocios, sí o no? Depende. Si la mercancía es la que nos prometieron, le entramos. Si no, nos esperamos. Pues justo bien, por ustedes mismas. Es de la buena, muchachos. Ya se hizo. ¡Alto! Otra vez la burra al trigo. ¿No quieres tu dinero? Pues sí. ¡Quietos, cabrones! Buen trabajo, muchachas. Cayeron como gorderitos. ¡Fuerte en tus armas! Ya lo sabía. Ya es muy tarde para las aumentaciones. ¡Revisenlo! Ya sabía que era la mercancía del comandante Cero. Si no quieren que les vaya peor, vale más que nos vayan diciendo dónde y cómo lo podemos encontrar. No lo sabemos. ¿Cómo chingados que no lo saben? Mi compañero dice la verdad. ¿Me quieres ver la gana del pendejo? Déjame darte una ayudadita. Llévense a esto. A ver si le podemos sacar algo de provecho. Víctor, soy yo, Centenario. ¿No está por ahí, don Elías? Sí, y ahorita te lo paso. A ver, muchachos. ¿Ya terminaron con mi encargo? Claro que sí, patrón. Ya le mandamos la grabación al comandante Cero. En estos momentos ha de estar recibiendo su mensaje. Y de los cuerpos, hicimos exactamente lo que usted nos ordenó. ¿Quién es llamada, Elías? ¿Quién es? El Centenario. Permítame un segundito. ¿Qué pasó, Centenario? ¿Qué me tienes de nuevo? Le caímos unos vatos. Y efectivamente, es la mercancía del comandante Cero. Tenemos uno vivo y toda la merca. Usted dirá qué hacemos. Sáquenle toda la información que puedan. Eso es lo malo. Que no quiere hablar el desgraciado. Llévenlo a la bodega. Ya veremos si habla o no habla. Y la mercancía, también llévenmela para allá. Está bueno. En una hora pasamos por usted. Ok. Los espero. ¿En qué estábamos? Oh, sí, sí, sí. En los difuntos. ¿Y a qué hay de las cenizas de los cuerpos que quemamos? ¿Qué hacemos con ellas? Échenselas a las plantas. Dicen que crecen con unas hojotas bien verdes. Bueno. Bueno. Gracias por ver el video ¿Y ahora tú qué traes? Te veo más callado que de costumbre Mira hermano Para mí que esta vez te fuiste de más No era necesario matar a esos hombres Bueno, a lo menos eso es lo que yo creo Acuérdate Elías Que el que hierro mata A hierro muere Y eso no es muy bueno para nosotros Mira Víctor De alguna manera teníamos que darles una lección En estos tiempos no está el horno para galletitas Y eso lo sabes muy bien Pero dime ¿Tú en mi lugar qué hubieras hecho? No sé Tal vez buscar la manera de entrevistarme con este tal comandante cero y negociar con él ¿Negociar? ¿Y con quién vas a negociar? Si en realidad no sabemos si ese mentado comandante cero existe Ay Víctor Tú de veras que vives en otro planeta Mira Elías Debe de existir Nadie sale de la nada Y además qué malo tiene negociar con él Pero te digo una cosa Que para mí en este negocio hay para todos Y no es necesario que nos comamos todos solos el pastel Ya sé lo que me vas a decir ¿Cuánta gente no se ha empachado por comerse solo el pastel? ¿Sí? ¿Acaso no es cierto? Ay hermano Ya me di cuenta Que tú No ves más allá de tus narices Bueno Pues entonces enséñame el panorama hermano Nos sentimos mucho con cero Pero ya no pedimos cumplir sus órdenes Solo quedamos nosotros dos De toda la gente que mandó Y ya ve Vamos a ser ejecutados Que lo disfrute No tiene caso ver más Con eso es más que suficiente Creo que estos hombres están llegando demasiado lejos ¿De cuándo son estas imágenes comandante? Son recientes Las acaban de subir Los hechos no los sé Lo malo es que estos criminales están operando en territorio americano ¿Está hablando en serio comandante? Sí, tan en serio que nuestros superiores están preocupados Por detener esta ola de crímenes Antes de que sea demasiado tarde No lo puedo creer que esto esté pasando en nuestro país Esto solo se miraba en México, Sudamérica y Centroamérica Pues miren El problema ya está en casa Y hay que resolverlo Usted dirá comandante ¿Por dónde empezamos? Hoy iniciaremos con un nuevo operativo Que ya luego bautizaremos Por lo pronto Vamos a investigar esos dos grupos Antes de que se hagan pedazos Y les pido mucha discreción Ya que estamos sentados En un barril de pólvora Ya escucharon oficiales A trabajar Oficial Fierros Sí, comandante Espera un segundo Mira, Fierros Quiero la información de Elias Hernández y toda su gente ¿Cuándo entró a los Estados Unidos? ¿De dónde opera? ¿Quiénes son sus socios? Todo lo que sea relacionado a Elias Hernández ¿Entendido? Como usted diga, comandante ¿Y qué hay del otro grupo? De ese me encargo yo No te preocupes Ok, comandante Con permiso Qué bueno que vinieron ¿Gustan algo de comer? No, gracias La verdad Es muy temprano para mí Yo ya les gané Yo como muy temprano con mis muchachas Bueno, de todas maneras Antes de irnos Me gustaría discutir con ustedes algo Aquí delante de mi hermano Pásenlas incluso Bueno, me supongo que ya saben Lo que le pasó a los hombres del comandante Cero ¿Esos que agarramos la semana pasada o no? Sí Nos acabamos de enterrar por los muchachos Que fueron masacrados ¿No es así? Pues yo la verdad Yo creo que se lo tenían muy bien merecido Yo opino lo mismo Así la próxima vez Lo piensan dos veces Antes de venirse a meter a nuestro territorio Que por cierto Nos ha dado trabajo control ¿Lo ves, Víctor? Es bueno que lo sepas de primera mano Hoy en día Cualquier piojoso Se quiere hacer llamar patrón Señor Jefe de jefes Pero no todos lo son Todos son una bola de oportunistas chapulines Eso yo lo entiendo O por lo menos no me queda duda ¿Entonces? ¿Acaso tú no estás de acuerdo con nuestros métodos? No Bueno, solo algunos Pero eso de descuartizados Degollados Quemados vivos Y todas esas cosas Solo llaman la atención Y eso es muy peligroso Eso es todo lo que digo Sí, de eso se trata precisamente De llamar la atención Para que sepan todos Qué les puede pasar Si se meten en este negocio Cuántimas a nuestro territorio Solo digo que nos puede salir el tiro por la culata Y eso a mí me preocupa Mira, Víctor Para llegar a ser el patrón del diablo De veras hay que partirse la madre Y pagar un precio muy alto Por cada escalón Que se conquista en este negocio Así es que no voy a permitir Que ningún hijo de la chingada Venga A arrebatarme lo que con tanto trabajo he conseguido ¿Te quedó claro? ¿O tienes alguna duda? Tienes toda la razón, Elías Tú sabes lo que haces Así es Si negociamos con nuestros enemigos Habremos perdido la primera partida Al demostrarles respeto y pleitesía Por eso a nuestros enemigos Hay que cortarles la cabeza ¿O tú crees que ellos van a tener compasión de nosotros El día que nos tengan en sus manos? ¡Claro que no! Está bien Entiendo Qué bueno que estás al frente de esta organización Y yo Simplemente al frente de los negocios Y por supuesto ustedes Cuidando de nuestra seguridad Vaya, pensé que no ibas a darnos crédito ¿Cómo crees? Si yo sé lo importante que son ustedes para esta organización Me faltaba más, Centenario Bendito Dios que ya lo entendiste Tenemos que mantener el equilibrio Eso es todo Y saber De qué está hecho ese mentado Comandante Cero Pero sobre todo Saber si tiene los tamaños para sostener una guerra Con el mismísimo patrón del diablo Ahora sí Vamos a ver qué tiene que decir ese desgraciado Vamos Ya los muchachos lo llevaron a la bodega Para darle una bandada Y tú Vas o te quedas Acompaña a don Elías Yo tengo unos asuntos que tratar con Víctor ¿Por qué no me has llamado? No he tenido tiempo Aparte estoy muy preocupado por el giro que están tomando las cosas ¿Qué es lo que temes? Cuando eres el hermano del hombre más poderoso de toda California Ambos están en la cima Sí, es cierto Pero por cuánto tiempo Tiene sus ventajas estar en la cima Pero recuerda que también tiene sus desventajas ¿Acaso tú sabes cuáles son esas? Al ser el centro de atención Todos estamos expuestos a cometer un error Que nos puede costar muy caro La vida misma Por lo tanto Nadie puede dormirse en sus laureles Exacto Porque de otra manera tú sabes lo que nos puede pasar a todos Si cometemos cualquier error Así sea lo más insignificante Nos carga la fregada Así de sencillo Desaparecemos como organización Así es Para empezar nos vamos a la cárcel por vida Si bien nos va Porque de lo contrario nos ganamos a pulso la muerte Y con cualquiera de nosotros que cometamos un error Una traición O un comentario fuera de lugar O un exceso Como los que está cometiendo Elías con sus hombres También nosotros estamos cometiendo algunos excesos con nuestros enemigos Pero la verdad no lo había visto de esa manera Lo sé Ahora sí sé que me entiendes Todos nos envidian por estar en la cima de este negocio Pero si se les presenta la menor oportunidad para acabar con nosotros No la piensan dos veces ¿Y ahora qué podemos hacer para revertir todo el daño que le hemos estado haciendo a nuestra organización? Bueno Necesitamos convencer a Elías y a todos De que los territorios también se consiguen con inteligencia Y no siempre con violencia No es una tarea fácil Menos a estas alturas del partido Sí, tienes razón Pero tal vez si nosotros cambiamos poco a poco nuestra forma de pensar Logremos contagiarlos para que piensen igual que nosotros No sé si lo logremos Pero bien vale la pena intentarlo Bueno Jorge, ¿eres tú? Sí, ¿quién habla? Jacqueline Oh, cuñada ¿Y ese milagro? Jorge Se trata de Pablo Yo ¿Qué pasa con él? Me lo mataron, Jorge Tu hermano está muerto, Jorge Lo mataron ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Que está muerto? Habla, desgraciado O aquí te vas a morir Si hablo de todos vos Van a matar Algo de la chingada Álale si tienes huevos Es una lástima que no trabajes para mí Se ve que eres un buen gallo Sabes que no voy a traicionar al comandante Cero Sí Ya me di cuenta ¿Qué hacemos con él? Hágalo, Pozole ¿Vivo? ¿O primero lo matamos? ¡Vivo! Si no, no tiene chiste Quiero enviarle el video al comandante Cero Y felicitarlo Por escoger muy bien su gente Así se hará, patrón Bueno ¿Y tú? ¿Te quedas o te vas? Esto no me lo pierdo por nada del mundo Bueno Yo me tengo que retirar Ahí me tienen informado de lo que pase No se preocupe, patrón Nosotros nos encargamos de todo A ver, oficial Pierros ¿Por qué era tan importante que viniera la escena del crimen? Muy pronto lo sabrá, comandante Ay, estos desgraciados ¿Cómo pudieron hacer esto? ¿Ya ve por qué era tan importante su presencia? Sí ¿Y ustedes qué han hecho? Ya mandamos solicitar exámenes del ADN Huellas Todo lo que nos dé Ayude para agarrar a estos malditos criminales Quiero que me mantenga informado De todo lo que pase sobre este caso Sea chico, sea grande, por favor Así es, comandante ¿Qué piensas hacer sobre el caso? Ya pronto lo sabrá, señor Pierros La verdad no esperaba que te comunicaras tan rápido Ya ves, también yo No esperaba llamarte tan pronto ¿Ah, sí? Entonces, ¿a qué se debe tu llamada? Surgió una emergencia Te voy a devolver el favor que me hiciste ¿El favor? No te entiendo Te voy a mandar unas imágenes a tu celular Pero sobre todo Tome en cuenta el mensaje que te mandan tus enemigos Desgraciados No tenían por qué haberles hecho esto Ahora sé que los hombres asesinados Por la gente de Elías Estaban en tu nómina Y los encontramos acá en una troca Entiendo Como te darás cuenta Creo que es muy importante Que nos reunamos a la brevedad posible Ya lo creo que sí Por lo pronto tienes que pasar a la morgue Para que identifique los cadáveres Y de ahí pasas a la oficina Para que nos des toda la información Para poder hacer las investigaciones ¿De acuerdo? Ni lo sueñes, comandante Eso jamás lo verán tus ojos Dime ¿Entonces qué propones? Si quieres reunirte conmigo Para hablar del tema Tendrá que ser el día La hora Y el lugar que yo elija ¿Qué te hace pensar Que voy a aceptar tus condiciones? Porque sé que a ti Como agente de la DEA Te conviene detener A Don Elías y su gente Y yo te puedo ayudar Así de fácil Además Tú y tu gente Se llevarían los créditos Y no yo Tú nunca das un paso Sin guarache, comandante Cero Te has de querer llevar Una buena tajada En esta operación Así es, comandante Es por eso que la negociación La tenemos que realizar En terreno neutro Y es si yo lo escojo Está bien Lo haré como tú digas Será por los viejos tiempos Gracias, comandante Espera mi llamada muy pronto Tijuas Tarántula Chivo Vieron como cayó Porro de hundito Me cae Que me hubieras dejado Matar a ese chamaco Ya lo tenía en la vida ¿Estás loco o qué? Nos hubiéramos condenado Para toda la vida Además Solo es un niño ¿Y qué tiene de malo? No te das cuenta Que ese chamaco va a crecer Nos puede reconocer Y mandar a la cárcel Por el resto de nuestras vidas ¿Eso es lo que quieren o qué? Ese plebe quedó tan asustado Que jamás hablará Además Piensen que lo importante Era bajar a Pablo Y ya lo hicimos ¿Qué no? Ahora sí Ya sabe lo que le va a pasar A aquel que no le entre Así es mi compa Sobre todo ahora Que mi tío Nos ponga al frente De este territorio Ahora Nomás falta que tu tío Nos cumpla Y nos eche para atrás Con nosotros Cumplirá Él dio su palabra No tiene por qué No hacerlo así Si no cumplieran ¿Se imaginan? Sería nuestro debut Y despedida en el Lampa ¿Y estás seguro Que tu tío Va a reconocer El esfuerzo Que estamos haciendo? A huevo que sí Es más Cuando les he mentido Recuerden Quien fue el que nos dio Las armas Solo no hay que acelerarnos Y todo nos va a salir bien El pelón tiene razón No hay que acelerarnos Hay que seguir con el plan Vamos a demostrarle A don Pedro Que sí estamos hechos Para este negocio Así se habla Teo Lo que no entiendo Es por qué Tanda desconfianza Es más Para que miren Que todo sigue Como al principio Voy a llamarle a mi tío Para darle la noticia ¿Qué fea muerte tuvieron Esos vatos? Como sea No se la merecían No se preocupen Van a ser vengados ¿Se puede saber cómo? Muy pronto lo sabrán ¿Qué no oyen el teléfono? Contéstenlo Bueno ¿Quién habla? Soy el sobrino De don Pedro Y hablo de acá De México ¿Puedo hablar con él? Déjame ver si está Hace un rato Vi que iba de salida Permíteme Dice que es su sobrino Que quiere hablar con usted ¿Mi sobrino? ¿Cuál sobrino? No sé Dice que habla de México Ah Es el atoso del pelón Y sus amigos Cuélgale No tengo humor De hablar con él Y menos escuchar Sus estupideces Eres el pelón ¿Verdad? Sí, sí Soy el pelón ¿Está mi tío por ahí? Lo siento pelón Tu tío salió Y no regresa esta mañana ¿Quieres dejarle un recado? Está seguro que no está Es importante lo que le tengo que decir Ya te dije que no está ¿Quieres llamarle mañana? Tú nomás dile que llamó su sobrino de México Ah, y también dile Que ya nos echamos a Pablo Que es importante que lo sepa ¿Se echaron a Pablo? Trae acá ¿Qué pasó pelón? Soy tu tío 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 Pedro, ¿es usted? Sí, soy yo ¿Qué pasó? ¿Qué me tienes de nuevo? Tío, qué bueno que lo encuentro Le quería informar Que ya cumplimos con su encargo Ya bajamos a Pablo ¿Se acuerda que la semana pasada Hablamos de eso? ¿Estás seguro de lo que dices? Así es Tan seguro como que hace un par de horas Le dimos unos cuetazos No sabes qué buena noticia me has dado Supongo que no tuvieron complicaciones Ninguna tío Ahora solo estamos esperando Que nos digas qué es lo que sigue Estamos preparados para todo ¿En dónde están escondidos? Aquí en la casita Que me dejó mi papá en Rosarito ¿Sí la recuerdas? Sí, claro que sí Allí quédense hasta nuevo aviso Mañana les voy a hablar Para darles nuevas instrucciones Antes de que se vengan para acá ¿Me entendiste? Perfecto, entendido ¿O sea que quiere que nos vayamos para allá? Todavía no sé En todo caso Hasta que yo les avise ¿Está claro? Está claro tío Entonces espero su llamada Ándale pues Y felicidades Buen trabajo ¿Me saludas a tus amigos? Claro que sí tío De su parte ¿Quién iba a pensar Que el bruto de mi sobrino Y sus amigos Me iban a dar una buena noticia? ¿Qué digo buena? Una excelente Esto me ayuda para mis planes Ya lo verán Ya lo hicimos plebes Mi tío está muy contento Y los mando a felicitar Bueno pues esto hay que celebrarlo ¡A huevo! Saludos muchachos Salud Bueno Jorge A ver platícame ¿Qué te trae por aquí? Porque ya teníamos tiempo Que no sabíamos nada de ti Estoy pasando por una tragedia Víctor Pero me gustaría esperar a Elías Para contarle lo sucedido A los dos Bueno como tú quieras Elías no se ha de tardar Está cerrando un negocio Aquí en el bar Pero pues mientras lo esperamos Echamos una cervecita Gracias Me hace falta Salud Jorge Jorge Como que traes ganas De beber esta noche Son los nervios Los nervios Rнить Cheers Bota Te vamos a ver Chau Aquí Viene limpio, patrón. Acércate, muchacho. Buenas noches. Mira, vamos a dejar un tanto protocolo. Al grano. Me parece perfecto. Dime en qué te puedo ayudar. Me dijeron que usted era el efectivo para conseguir unos buenos pares de zapatos de piel. Usted entenderá. Se ve que no eres de por aquí, ¿verdad? No, señor. No soy de aquí. ¿Por qué? No, es una simple pregunta. Pero dime, ¿qué es lo que buscas? Zapatos de la mejor calidad. Mi gente y yo queremos venderlos en pola. ¿Y puro zapato mexicano te interesa? Sí, así es. Pero de calidad. Si no, ¿qué caso tiene perder el tiempo? Caíste en el lugar perfecto. Nosotros siempre vendemos pura calidad. ¿Cómo la ves? De la chingada, Jorge. Pero no tienes idea de quién pudo haber sido. No, de hecho, yo le pregunté a mi cuñada y me dijo que no sabía quién fue. Y si sabe, no va a decir nada por miedo. Yo recuerdo que mi hermano me dijo que yo los conocía. Bueno, ¿y qué quieres que hagamos por ti? Quiero traer a mi sobrino de México para acá. Él es el único testigo del crimen y temo por su vida. ¿Querén ustedes que puedan echarme la mano? Mira, Jorge. Tenlo por hecho. Tu sobrino se ha dejado de Elías y no creo que mi hermano lo vaya a abandonar a su suerte. No te preocupes. Tendrás todo su apoyo. Lo mismo le dije a mi cuñada. Yo conozco a Elías y sé que la muerte de Pablo no va a quedar impune. Pero antes de comprar, me gustaría probármelos. ¿Está bien? Indio, muéstrale la mercancía al señor para que vea que nosotros vendemos de la mejor calidad. Sí, patrón. Sí, patrón. No cabe duda, don Elías. Ya me han hablado de la calidad muy buena. Esa voz me agrada. ¿Quiere decir que hay trato? No tengo ningún pero. Hagámoslo. Bueno, en ese caso arréglate con el indio de la entrega. Muy bien. Y si todo sale bien, yo voy a ser uno de sus mejores clientes. Me parece perfecto. Pues los dejo. Yo me tengo que retirar. Tengo otros asuntos que atender. Muy bien. Hasta luego. Y gracias. Muy bien. Encuentro tengamos el dinero en el banco, usted me dice dónde y cuándo lo quiera. Muy bien. Así será. Mira, ahí viene Elías. Pensé que Víctor bromeaba cuando me dijo que vinías a visitarme. Lo prometido es deuda. Aquí me tienes. Y hace mucho tiempo que no te miraba, Elías. ¿Y a qué se debe el honor de tu visita? Bueno, pues yo me retiro para que hablen entre ustedes. Voy a atender a unos clientes. Con permiso. Sí, Natalías. Ahora sí, dime qué pasa. Se trata de mi hermano Pablo. ¿Qué le pasó a mi compadre? Mamá, ¿por qué mataron a mi papá? No lo sé, hijo. Será mejor que te duermas porque mañana tenemos muchas cosas que hacer. Amén, duérmete. No tengo sueño. Me da miedo que esos hombres vengan y me maten. No, mi amor. No va a venir nadie. Además, yo voy a estar aquí para cuidarte. Ellos no vendrán. De veras, mami, me lo juro. Te lo juro, mi amor. Anda, duérmete. Esto es para ti, Potranca. Con esto ya estamos a mano. Gracias, Estrella. Esto es lo tuyo, Sombra. Para la próxima ten más cuidado con lo que dices o haces. ¿Entendido? ¿Y me pueden decir en qué la regué ahora? Y todavía preguntas. No, a ver, explíqueme. Hoy en la tarde que estuvimos con estos vatos, solamente a ti se te ocurre sacarlo de Camela en la Tejana. Así es. Por poco nos descubren antes de tiempo. Pues la verdad ni cuenta me di. No volverá a pasar. Eso espero. Ahora váyanse a dormir. Que mañana hay muchas cosas que hacer. ¿Entendido? Aquí está tu dinero. ¿Quieres que te lo guarde o lo tomas? Gracias, guárdamelo. Mañana me lo das. ¿Puedo hacerte una pregunta, Estrella? Claro que sí. ¿Qué pasa? ¿Qué te traes con Víctor, el hermano de Don Alías? ¿Qué me traigo con qué? No te entiendo. No te hagas como que la Virgen te habla. Tú sabes a qué me refiero. No. No sé a qué te refieres. ¿Puede ser más claro conmigo? Como quieras. ¿Andas con Víctor o qué rollo? No. No ando con él. ¿Por qué lo dices? Ah, ya sé por qué. Lo dices porque me quedé a solas con él. No, no es nada más por eso. Lo que pasa es que a los dos se les ven los ojos que no hayan cómo decirnos que se entienden. Pues te equivocas. Si me quedé a solas con él, fue para que me entregara el dinero para pagarle a mis muchachas. Y si no hubiera con él, ¿cuál es el problema? La verdad no me gustaría que te relacionaras sentimentalmente con él. Tú sabes que estamos trabajando de pasadita en la organización de Don Alías. Y no quiero tener problemas con él. Pero no te preocupes. Entre Víctor y yo no hay nada. ¿Estamos? Está bien, Estrella. Como tú digas. Me voy a descansar. Mañana hay que madrugar. Que descanses. Desgraciados. Te juro que voy a vengar la muerte de mi compadre. Voy a encontrar a los asesinos. Y los voy a hacer a tole. Entonces, ¿qué me aconsejas? Nada. Voy a mandar a dos de mis hombres. Para que se hagan cargo de todo. Yo quiero acompañarlos. Claro que no. Recuerda que también tú corres peligro. ¿Quién va a recoger el cuerpo de mi hermano para darle cristiana sepultura? No lo vamos a dejar a la voluntad de Dios. Ya te lo dije. Uno de mis hombres se va a hacer cargo de Luisito. El otro va a ayudar a mi comadre. No hay de otra. Claro que no. Tú te quedas aquí. Por lo pronto vamos a investigar quién está detrás de la muerte de mi compadre. Elías, voy a estar agradecido con ustedes toda la vida. Gracias. Deja las gracias para después. Ahorita, lo primero es lo primero. ¡Ahorita, la verdad! ¡Ahorita! ¿Dónde diablos te metes, muchacho? Disculpeme, tío. Lo que pasa es que no encontraba el celular. Pero ya aquí estamos bien pilas para lo que usted indique. Fíjate bien lo que te voy a decir. Esta mañana te mandé uno de mis mejores hombres para que junto con él me hagan un par de trabajos que necesito terminar antes de que se vengan para acá. Entendido. En cuanto llegue por allá se va a poner en contacto contigo. Para que lo esperen. Hay que estar al pendiente de su llamada y a darle. Confía en nosotros. Verá que no le fallaremos. Por cierto, tío. No habrá manera de que nos mandes algo de dinero. Es que la verdad estamos bien quebrados. Él lleva suficiente dinero para que no les haga falta nada. Si hacen bien su trabajo, lo recompenso muy bien cuando lleguen por acá. Pues, estamos. Y otra vez gracias. En la noche me comunico con ustedes para ver cómo van las cosas. Hasta luego. Hasta luego. Pues este arroz ya se coció, muchachos. Ahora sí estamos en las grandes ligas. ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo tu tío? Nos uniremos a sus mejores hombres. Estaremos en un grupo especial de sicarios. Ahora sí nos vamos a hinchar de billetes, caballeros. Ya lo verán, ya lo verán. Eso es lo que a mí me interesa. La lana. Y no me importa lo que tenga que hacer para conseguirla. Recuerda. Recuerda que ese fue el trato, pelón. Y yo, mientras no vea feria, no pienso confiar ni en ti, ni en tu tío. Madre. ¿Y a ti qué mosca te picó? Ninguna. Solo quiero que te quede bien claro. Ya nos echamos un muertito a cuestas. Y no quiero que el esfuerzo quede en vano. Lana. Yo quiero ver lana. Yo pienso igual que Teo. Oí que le pediste feria para nuestros gastos. Pero no escuché que le pidieras. Por lo del trabajito que nos aventamos ayer. Me dijo que si hacíamos bien nuestro trabajo. Cuando llegáramos allá nos recompensaría muy bien. Y mi tío es un hombre de palabra. Entiende que no la estamos jugando contigo, pelón. Espero y no nos quedes mal. Pero ¿cuándo les he quedado mal, par de ojetes? Pues nunca. Ahí está. Pero siempre hay una primera vez, pelón. Mire. Mejor vámonos a echar un taco. Porque ya nos estamos poniendo como que muy sentimentales, ¿no? Vámonos caminando y meando. Tiene razón. Vamos. Vámonos. Con su vida me responden por la de mi comar y mi ahijado. Esta misma noche tendrá a su ahijado cenando con usted. Se lo prometo, patrón. Eso espero. Y tú, piwis. Ya sabes lo que tienes que hacer. Apoyen todo lo que puedas a mi comadre. Pero muévanse. No pierdan más el tiempo. Cierra como usted diga, patrón. Bueno, patrón, yo me retiro. Me voy a preparar el embarque de Ernesto. Él da los zapatos de piel. Me encargó 220 pares. ¿Cuándo va a ser la entrega? Esta misma tarde. Deja avisarle al centenario para que prepare su gente y nos acompañe. Me parece muy bien. Me reporto más tarde por si algo se ofrece. Bueno. Permiso. Gracias. 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 ¿Qué tal, comandante Cero? Lástima que nos volvamos a ver en esta situación. Así es la vida, comandante. Ahora me tocó estar de este lado, del lado de los malos. No lo niego. Que fuiste es un buen elemento. Me cansé de ser el bueno y que no se me tomara en cuenta. Sí. Te cansaste de ver nomás pasar el dinero por tus manos, ¿verdad? Algo hay de eso. Pero pudo más el ver cómo muchos de mis compañeros murieron en combate y que no se les tomara en cuenta, incluyendo sus familias. Y eso me hizo cuestionar si realmente valía la pena seguir al lado de los buenos. Mira, yo no soy quien te voy a juzgar. Ya habrá quien lo haga por mí. Pero dime, ¿por qué me citaste aquí? Sé que andas detrás de Elías Hernández, el patrón del diablo, según sus palabras. Así es. Tú y yo lo investigamos por muchos años y nunca lo pudimos atrapar. Estuvo operando en nuestro territorio y mira, aún seguimos tras de él. Yo te puedo ayudar a agarrarlo. Es más, hasta te lo pongo en bandeja de plata. ¿Así de fácil? Así de fácil. Y aprovecha antes de que salga de control. ¿Y por qué dices eso? Tú ya sabes cuáles son los métodos de tortura que usa para someter a sus adversarios. Si no lo detienes, California se va a convertir en una carnicería. Eso no le conviene a la DEA y mucho menos a ti. Así que piénsalo. Te lo dije. Ahí están esos dos haciendo negocio. ¿Y crees que se trata del comandante Cero? Absolutamente. Él y el Águila estaban juntos en la academia cuando yo entré. ¿Y qué piensas hacer al respecto? Denunciarlos con los superiores. ¿O acaso quieres perder tu carrera? ¿Listas, muchachas? ¿Listas? Y eso me decía mi mamá. Mira qué lista es esta muchacha. Pues no la vayas a regar esta vez. ¿Otra vez la burra al trigo? Como que si ustedes nunca la hayan regado. Sí, y muchas veces. Pero esta vez hay que ponernos busas, porque para el otro no lo contamos. La pantera tiene razón. No debemos confiar en nada ni en nadie. Eso que ni qué. Bueno, sí, soy yo, don Elías. Nosotros ya estamos listos para cuando usted nos diga. Está bien. Nos vemos en el punto acordado. Ya está, señor. En un par de horas nos unimos a don Elías y su gente. Prepárense. Mira, tu oferta está muy buena. Pero para poder entrar necesito que me confirmes el 100% del operativo. Y como tú comprenderás, yo no me puedo arriesgar con mis jefes. Te entiendo. Y de hecho, ahorita te lo puedo confirmar. Solo que tengo que hacer una llamada y listo. No lo vas a creer. Pero es la persona que lo tiene que confirmar. ¿Bueno? Soy yo, comandante Cero. Solamente le llamo para confirmarle que hoy es la operación con don Elías y su gente. De hecho, no irá a toda su gente. Es un pan comido. Gracias, Centenario. Ya sabes que yo sabré cómo recompensar tus servicios. Eso espero. Porque no le gustaría tenerme como un amigo, ¿verdad? Está bien, Centenario. Luego nos reunimos para echar una buena plática. Hasta luego. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Las muchachas y yo estamos listas cuando tú digas. Entonces voy a preparar mis cosas. Lo dicho, lo tendrás en bandeja de plata. ¿Lo tomas o lo dejas? Mira, pides mucho acambio. Pero déjame hablar con mis superiores. Y si ellos están de acuerdo, se te cumplirá. Te dejo para que hables con ellos. Pero recuerda que tenemos escasamente dos horas. Nos vemos, Águila Uno. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Sí cuñada Tienes que confiar en ellos Es gente De tu compadre Elías Padrino de Luisito Pero uno de ellos Se quiere llevar a Luisito Para los Estados Unidos En eso quedamos cuñada El otro hombre se va a quedar contigo Ayudarte con todos los preparativos De mi hermano Coopera con ellos Desgraciadamente No podemos hacer más No estoy segura si eso es lo correcto Jorge Tengo miedo Yo también cuñada Pero no hay de otra Es por tu seguridad tuya Y de Luisito Ya cuando termine todo esto Te vienes para acá Y a ver que hacemos Está bien Jorge Así le vamos a hacer Pero me imagino Que tú vas a estar al pendiente de todo Claro que sí De eso se trata mujer Voy a preparar su maleta Y te lo mando con este muchacho Para que estés al pendiente por allá No te preocupes Acá voy a estar yo Esperándolo Luisito Ven vamos a preparar tu maleta Te vas a ir a los Estados Unidos Con tu tío Jorge Muchachos Yo creo que no es necesario Que les diga lo importante Que es esta entrega Les voy a pedir Que cada quien a lo suyo No quiero fallas ¿Estamos? De acuerdo Vámonos ¿Está usted detenido comandante? ¿Qué haces de agrotices? ¿Está usted detenido? Comandante Hasta que no explique Que relación tiene Con el comandante Cero Mira fielos Están cometiendo un grave error Y eso Si se los aseguro Eso lo tendrá que agarrar Con los superiores Que por cierto Ya vienen en camino Dígame Que pinche monstruo No lo puede negar comandante Hoy en la mañana Se entrevistó con el comandante Cero Así es No lo voy a negar Pero estoy esperando La respuesta de nuestros superiores Para negociar La entrega del patrón del diablo Además Ellos ya están enterrados De todo esto ¿Qué hacemos? Lo siento La orden es de presentarlo En asuntos internos Qué estúpidos Estamos perdiendo la oportunidad De atrapar a Elias Y a toda su gente Vámonos La orden es de presentarlo ¿Y usted cree que vengan los de la DEA? No sé. Ellos ya saben de esta operación. Y si quieren agarrar a Elías Hernández y su gente, solo tienen que presentarse y echarles el guante. ¿Y nosotros? Mirar cómo se hacen pedazos. Y si es necesario tomar partido, será para nuestra causa. Aquí está la autorización firmada. Soltiante para el operativo. Les dije que había un error. Ojalá y alcancemos a Elías y a toda su gente. Tranquilo, todo va a salir bien. Ya lo verás. ¿Qué hacemos con tus hombres? Los quiero conmigo. Vamos a olvidar el asunto hasta que termine todo esto. Hazme un favor. Mientras que yo me pongo de acuerdo con el Comandante Zero. Lo que quieras. Dile a mi gente que nos vamos en cinco minutos. Lo que tú digas. Pensé que ya todo estaba perdido. Hazme un favor. Hacemos un favor. ¿ Pensé que ya todo estaba perdido. Tuve un contratiempo, pero ya todo está arreglado. Tenemos trato. Ahora espero que tú cumplas. Dime dónde va a ser la reunión. Vente por la calle La Sierra y vas a llegar a un rancho que se llama La Peña. Espero que alcancen a llegar tú y tus hombres. Todavía hay tiempo. ¿Y cree que alcancen a llegar? Y si no, les podemos echar una ayudadita. Pásame el rifle. Me gusta la gente formal, pero sobre todo que sean puntuales. A mí también, don Elías. Y sobre todo profesional. Puedes checar con toda confianza. Ahí los tienes. 220 pares de zapato fin, tal y como los pediste. Ya sabes lo que tienes que hacer. No hay tiempo que perder. A ver. A ver. A ver. A ver. Aquí está la ficha de depósito Tal y como me la pidió el indio Pueden checar para ver que está el depósito hecho Entrégasela a mi hermano Él es el que se encarga de las finanzas Recuerda Matarlo de un tiro sería muy fácil Pero la verdad, todavía quiero que sufra Lo dicho Es un placer hacer negocio con usted, don Elías Lo mismo digo yo Vamos a estar por acá cada mes Y si nos va bien, voy a estar más seguido Eso espero Así será ¡Alto! ¡Policía! ¡Es una trampa! ¡Cúbrele! ¡Qué demonios pasa! ¡Mi arma no viene fuera! La mía tampoco Esto fue una trampa, la mía tampoco Alto al fuego Hay que largarnos Hay que dejar que la policía nos agarre ¡Alto! ¡Policía! No, no disparen ¡Nos rendimos! ¡Vamos! ¡A TP! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video!